No, mami, me van a clipear, güey. ¡Noooo! ¡Me van a clipear! Oye, este... ¿Dime? Ah, bueno, no. Bueno, te voy a preguntar por WhatsApp. A ver, dime. Es que, güey, ya tenemos muchos secretos. Yo no sé qué se puede decir al aire que no. Cada vez es más difícil, güey. Cada vez es más difícil. A ver, a ver. De mi operación, nada de eso. Ah, ok. De tu alargamiento de... ¿No? No. Ok. ¡Pendeja! ¿No crees que ocupes esas mierdas, eh? Ah, sí, eso ya lo hablé. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Y dijiste todos los detalles y todo? Saben que voy de vacaciones. Ah, ok. Chingón. No, pues puedes hablar, güey. Yo no tengo nadie. Pues yo no sé, güey. Yo tengo miedo porque luego ya sabes, no sé. Es que vamos a ir varios streamers de vacaciones, gente. Entonces, este... ¿Ya lo dijo Aldo? Sí, por eso. O sea, vamos a ir varios... Ah, ¿ya lo dijo Aldo? Sí, ya lo dijo, güey. Españita. Sí, pa, vamos a ir... No, de verga. ¿Para qué te rehúsas, güey? Pues porque... No sé. A lo mejor nadie le cree a Aldo. Entonces, le invitamos a Rivers para que se viniera. Y sí se quiso venir, güey. Entonces, pues ya hoy fue que compró los boletos. No mames, una hora platicando con ella para comprar los putos boletos, güey. Y yo le dije, oye, de veras, o sea, la neta, sí se tiene que venir con nosotros porque esta muchacha se pierde la chingada y termina en, ¿cómo se llama? En Amsterdam, alguna mamada así, en Cuernavaca. Oye, yo marcando acá de... ¿Dónde me chocan, güey? ¿Qué pedo? Sí soy. Sí soy, sí soy. Entonces, anda emocionada, pero es bien culo, como no tienes una idea, güey, para gastar. Si yo soy culo, gente, ella me gana. Pero machi, ella me gana en lo culo que yo. Pues oye, no me regalan el dinero. A mí tampoco me lo regalan, güey, pero por ejemplo, ¿sabes qué? Pues si me voy a ir de vacaciones, voy a gastar lo que se tiene que gastar. Tampoco voy a gastarlo. Ah, bueno, invítamelo, invítamelo todo. Ese es el problema, güey, también. Aparte de culo, ¿cómo se llama? Conchuda. Ah, yo estoy conchuda, güey. Puede ser todo, menos tramposa y conchuda. ¿Qué va a venir? Va a estar ahí haciendo desmadre. Nosotros le dijimos que no íbamos a grabar nada, solamente íbamos a estar ahí disfrutando la vida, pero la River insiste en que se quiere grabar un videojuego. ¡Qué pendejo! Claro que no. Yo voy a grabar mis cosas. Yo también, pues. Yo también voy a grabar mi desmadre para el canal de YouTube. ¿Ya compraste cámara o te vas a llevar a tuya? No, yo creo que me voy a llevar la mía con un tripié o alguna onda así. Te voy a comprar una. Para eso. ¿A poco? ¿Al fin te vas a comprar una cámara? ¡No mames! Sí, sí. ¡Qué milagro, güey! Va a llover. Se va a llenar la presa de la boca acá en Monterrey, güey. Van a estar otra vez de nuevo los zapatos de cemento en el piso. ¡Qué chingón! Sí. Pero lo que te quería platicar, güey, es que no sabes si platicarte porque no sabes si habías dicho. Era que, pues, ya sabes, tú eras testigo de cómo estaba yo de culo para los boletos y que no quería pagar el pinche equipaje extra, la chingada. Dije, no, pues me voy con un calzón, una pijama. Y hoy vino alguien al canal y me donó un chingo, güey. ¿Quién vino? Un chingo. ¿Qué te importa? ¿Quién vino, verga? ¿Quién vino? ¿Qué te importa? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Y por qué es tu mejor amigo? ¿Quién vino? No es mi mejor amigo, pero... Es que aquí es lo que te mueve, ¿no? El dinero. No, no. A lo que voy es que fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que yo andaba bien cula. ¿Pero quién fue? Y dije, bueno, chingue su madre. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se llama Lexus. Este, que yo andaba bien cula y bien dolida y así. Un chingo. ¿Cuánto fue? Un chingo. ¿En beats? Ay, pendeja, me tiene. ¿Cuánto fue en beats? ¿En beats? No, no me voy a enojar, güey. No me voy a enojar, tú sabes. Yo nunca me enojo contigo. Tú sabes que yo te apoyo a ti y todo el pedo. Es un amigo, güey. Es un amigo, tranquilo. ¿Lexus es tu amigo? Ajá. No pasa nada. O sea, pero no es tu mejor amigo. No, no, no. Quedan 25. 50.000 beats. 50.000 beats, ¿no? Y... 50 subs. ¿Cuántos subs? ¿Cuántos subs? ¿Adivina? 100 subs. ¡Tengan cuidado! ¿Mil? Mil subs, güey. ¿Hola? No, está bueno, güey. Pues tú sabes, güey. Cada quien su mente, cada quien su gusto, güey. No, pero lo que te digo es que mira. Yo siempre he sabido, güey. Escúchame. Así son las muchachas algunas. No, pendejo. Está bueno, güey. Ya bajen acá. Que lo que yo pienso es que mira... Ya, baja los dos, ¿eh? Baja los dos. Chingaron a su madre. Ándale, perros. Que cómo es la vida, ¿no? Que yo, que soy bien pinche coda. Dije, mira, ¿sabes qué? Va a estar bien padre. Voy con mis amigos. Es una experiencia bonita. Y... Y... Y lo hice y ve. ¿Sabes? Qué padre, ¿no? ¡Ay! Me viene persiguiendo, ¿eh? El otro está arriba, güey. Ya mate. ¡Ay, pendejo! Te asustaste, güey. El otro está arriba, güey. Ok. Voy para arriba. No, pues está bien, güey. No hay pedo, el chile. O sea, tú puedes tener tus amigos. Yo no tengo ningún inconveniente. O sea, realmente... ¿Y por qué te enoje? ¿Qué más me gustaría tener dinero, güey? Para poder... ¡Apender! Ah, güey, que cayó el otro güey cerca, ¿eh? ¡Vete, revete, 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 revete! Sí, no, no. Y me revivo. ¡Mojón! Era para que te pusieras feliz, para que me dijeras, ¿ves? Qué bueno que vas a hacer el viaje, ¿ves? ¡Miche vato egoísta! Nada más pienso sentir. ¿Y por qué fue? ¿Sin razón nada más decirle ex a ustedes? ¿Sin razón? ¿Sí? Pero pues yo tenía miedo de gastar ese dinero, ¿te acuerdas? No, está bien, güey. Qué bueno que él te pudo dar la felicidad. ¡Ay, que la chingada, güey! Me van a matar, ¿eh? Me alegra tanto, güey. Cómo eres mal amigo. ¡Ay! Yo te he donado como cinco subs, una pendejada así, güey. Este, pero pues... No lo digo por eso. Era para que me dijeras, ¿ves? Qué bueno que te animaste, ¿ves? Mira la vida cómo da sus cosas. ¿Ves? Está como el meme ese de, ¿cómo se llama? Él, él... Él te dio tres pesos, diez pesos cuando... Él te dio cinco taquitos, espérame. ¡Ay, cabrón! No mames, había un güey campeando, cabrón. Había un güey campeando ahí, güey. Él te dio cinco... Él te dio... ¿Cómo se llama? Eres bien red flag, ¿te das cuenta? Él te dio... Él te dio diez taquitos y yo te di cuatro taquitos. Con la diferencia de que él tenía cien taquitos y yo solo tenía cinco. Pero yo no te estoy diciendo que nada, era para que te pusieras feliz, chingada madre. No te puedes poner feliz por mí. No, me pongo muy feliz. Me pongo muy feliz de que encuentres amigos... ¡Ah, qué labio! Que también te quieran. Yo sé que tú puedes tener muchos amigos, güey. Que no puedo ser yo el único amigo en el mundo. ¿Quieres venir a mi casa esta semana? ¿Hacemos algo? No, no. Igual le pago los vuelos al Lexus o él que venga, güey. Que venga él. ¡Güey! Le iba a regalar el bolillo, pero no le regalé el bolillo. Porque dije, este bolillo, porque me preguntaron, ¿cuánto cuesta el bolillo? ¿Le ibas a regalar el bolillo a Lexus? Ahí te va, ahí te va. Me dijeron, ¿cuánto cuesta el bolillo? Y dije, mira, no tiene precio. De seguro costó un dólar. Un dólar cincuenta. Pero es invaluable, porque me lo regaló el mojón. ¿Cómo estás, usuario de Twitch? Ya, güey, chingada. ¿Cómo estás, usuario de Twitch? ¿Cómo está? No sé, no sé. Ahí tienes que tener en tu primer... No, no. Ahí lo tienes que... Bueno, me vas a hacer revisarlo a mí, mierda. ¿Me vas a hacer revisarlo a mí? A ver. ¿Por qué no te puedes poner feliz por tu amiga, güey? ¿Por qué no puedes ser así? A ver, ¿cómo sale? No me sale aquí. Es que a mí me acaban de denunciar a los cinco surs. Lexus, Rafa... Ah, entonces no. A mí me dan otro Lexus. Verso Lexus también vino ese rato. No, está bueno, güey. Una disculpa por no poder tener... ¿Cómo se llama? ¡Ay, cabrón! ¿Cuántas son? ¿Cuánto es mil sus, banda? En mil, le digo, en peso mexicano. No sé, la verdad, ni he hecho la... No he hecho la conversión. Pero oye, de ahí sacó pa'l hotel. 10 mil pesos. ¿De ahí sacó pa'l hotel? Res con Flan, eh. Res con Flan eres tú. ¿40 mil pesos? No, no. Gente, no inventen. Claro que no. ¿40 mil pesos? No, güey. Claro que no. No, no. Gente, no. Yo no recibo todo. No, están bien mensos. Yo no recibo el 100% de las donaciones. Están bien mensos. No, pero por eso yo estoy preguntando cuánto le habrá costado a Lexus. ¡Ah! Ay, sí, no sé. 40 mil pesos lo que hizo la gente. La madre. No mames, ayúdenme, mañana. Me viene persiguiendo. No mames. No mames. No mames. No, pues discúlpame, men. Por no poder estar jugando bien, güey. Pero pues es que algo me distrajo. Güey, pero ¿por qué? ¿Por qué te lo tomaste así? Yo pensé que ibas a decir, ves, ves, y tú de pinche coda, y tú de pinche así, de pinche asada, y ves, y ves cómo reaccionas. ¿Son 245 mil pesos? No mames. Claro que no. Ay, güey. No pasa nada. Cómo me caes gorda, güey. Cómo me caes gorda. Y tú de tus pinches dramas. Yo solamente le regalé un bolillo, gente. ¿Qué haces? Un bolillo. Un bolillo de 500 pesos, solo mucho. Le costó un dólar, pero vale mucho, ¿ok? El Ramariano. ¿Y le ibas a regalar el mismo bolillo que yo te regalé a ti? No, le iba a regalar, y luego dije, este no te lo puedo regalar, porque me lo regaló el mojón. Ahí está el clip, checa mi stream. Checa mi stream. Y luego me preguntaron. Y por eso al principio no querías decir nada, ¿verdad? Y luego por eso al principio no querías decir nada. ¿De qué? O sea, por eso cuando te pregunté, ¿qué estabas haciendo, men? Y que me dijiste, estaba haciendo un quiz. ¡Estaba haciendo un quiz! Eso pasó al principio del stream. ¡Con lejos, eso es lo que estabas haciendo! Fuerte, fuerte. Bueno. Ahora sí, a ganar esta partida. ¡Ay, qué tóxica! Repetir mi privacidad. Lechuga fresca, gracias por esa sub. Pues qué chingón, amiga, que vas a poder ir para allá. ¿Sí? No, pues es por invitarme. No, yo no te invité, tú eres libre. ¿Sí? No, yo no te invité. ¿No? No, pues simplemente te mencioné. Vamos a ir, todo lo que estaría padre que fueras, güey. Y ya fue todo. Ok, ok. Hazte el rudo, hazte el rudo. Por atrás, me difaman. No. Por delante. No, no, yo no mamo, yo no mamo. Jamás he mamado. ¿Eh? Ajá. Ajá. ¿Quieres unos bongles? No, loco. ¿Qué más me gustaría? Ay, el pinche drama, güey. Ya no voy a hacer drama, ya no voy a hacer drama. La gente va a pensar que es verdad. A mí me duele. Y no me duele. Te quiero mucho, mien. Eres mi mejor amigo. Y próximamente el de Lexus, ¿verdad? Hay que la ver. Dale, a ganar, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos.